Por el apoyo que recibió el video que subí al rato, estaré subiendo otro video que es este Porque hay muchas personas que tienen inconsistencias y que no están de acuerdo con lo que ha hecho Karina Bueno pues, si no se dieron cuenta, no llegamos al millón de espectadores en vivo, sino que llegamos a las 500 mil Las 500 mil personas en vivo eran de acuerdo al emote y las 10 salas privadas En el evento pasado llegamos a las 750 mil personas en vivo y automáticamente Karina nos envió 10 tickets de Arma Royale y 10 tickets de Lucky Royale de Diamante Así que si pueden revisar el juego las veces que quieran y Karina nos ha enviado a las salas Muchas personas que están diciendo que eso es una estafa, que Karina nos está estafando, que no lo darán Bueno, pues Karina en una página oficial, Atam, no puedo mostrar el capture porque no lo tengo Esto lo vi en un video del visiting oficial Es que ha habido un fallo que no se habían podido entregar a las salas, no sé cuál es el fallo No sé si esta información sea cierta, no investigué un poco más Pero si se fijan, Karina no se ha reportado, Karina no nos ha enviado a la sala directamente a nuestra sección de sala Como vean, yo tengo cero y tengo desde hace un buen tiempo reiniciando el juego, o sea desde hace rato La transmisión terminó alrededor de una a media hora Y todavía Karina no se ha manifestado con los premios No sé si es que Karina, no sé lo que Karina tenga en mente para darnos los premios Como ven, aquí no sé si sea que mañana lo darán Como ven, no llegamos al millón Así que no nos dieron los premios de la Free Fire Continental Series Que era el token para cambiar las diferentes armas No nos los dieron Están también en ese token Ese token, si no saben este, se conseguirá desde el día 29 hasta el día 4 Esa es una información X, pero bueno, ojalá les sirva Bueno, pues disculpen por un ruido así, encontrando el fondo Es que estoy grabando esto así, imprevisto Pero bueno, como están viendo, no tenemos ninguna sala preparada Ningún premio, ningún emotio Si nos dirigimos Shhh, puto perro no es Shhh, perrito de puta Cállese No mames Si nos dirigimos, gente, a nuestra sesión de emotes Ven que no lo tenemos Lo vendríamos teniendo Oculto el emote que estarán dando Va a ser Va a ser este el emote, gente Y lo lamento si Esta información es un poco carente de información para la redundancia Pero es que Garena no se ha manifestado en ninguna de sus redes sociales Y ninguno de aquí somos administradores de Garena Como para darle una información más allá Esto aparentemente, supuestamente le quedan 6 días Ya se pueden reclamar los premios Pero los demás premios no se pueden reclamar Como ven ya se acabó Completar, perdón, ya se ha acabado Se acabó, gente Todo se acabó Se acabó y el stream Como ven se dan a un list Enciende el mundo Pueden reclamar Pero, gente, lo lamento Si esta carece de información Pero Le dan acá, gente Y lo reciben Lo lamento, gente Pero esperemos que Garena se manifieste en alguna de sus redes sociales Vayan y comentenle No comenten, gente No sean tan ignorantes, por favor De comentar Garena no se ha estafado Garena no se estafó No, gente Garena puso Y tiene que cumplirlo, gente Así que Espero que se suscriban a mi canal Y que le den un like Vayan a seguirme en Instagram Que va a estar en la descripción, gente Los quiero demasiado Adiós